Mira para arriba, joder. ¿Te parece normal lo que estás viendo? ¿Te parecen normales estas... ...gestiones químicas de la radiación solar? Claro que no. Pero bueno... ¿Por qué nos comportáis como los niños? Sí... ...send niños en cuerpos de adultos. Mantened el entusiasmo y la curiosidad. Papi, papi, ¿por qué las nubes son así? ¿Por qué hay nubes de colores? Oh, hijo mío, es producto de la eriscencia de los metales. Anda, ¿y eso no es peligroso? Claro, hijo mío, hemos decidido traerte a este mundo... ...para que acabes con autismo. O para que nazcas con él. Somos así de capullos. Como digo, muchachos, este es el circo humano. Sí. Me van a operar, pero no me importa. No me importa, no puedo bajar la guardia... ...y menos en un día como hoy. Ajá. Sí, un tipo como yo ya está fuera de juego... ...por denunciar el juego de los perversos satánicos. Pero ¿qué más da? Mmm, hay labores por la humanidad. Podemos tiene pensado denunciar en el Parlamento Europeo... ...el tema de los chemtrails. Ya no han hecho ya tres eurodiputados de otro país. Ajá. Podemos no se ocupa de los temas que aparecen en Cuarto Milenio. ¿Vale? Cuarto Milenio es un programa de entretenimiento. No. 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 Bueno. El programa de los perversos satánicos se ocupa de los temas que salen en el TDDI. Vivían cerca del amo y querían al amo más de lo que el amo se quería a sí mismo. Eran capaces de dar la vida por salvar la casa del amo. Si el amo decía buena casa la nuestra, el negro doméstico decía sí, buena casa la nuestra. Cada vez que el amo decía nosotros, el negro doméstico decía nosotros. Así es como se identifica el negro doméstico. Luego el tema de Chantelis. Bueno, yo soy científico de formación y entonces tengo que decir las cosas claras, ¿vale? El negro doméstico quería al amo, pero aquel negro del campo, recuerden que era la mayoría, odiaba al amo. Yo soy un negro del campo. Pues no me lo creo ni yo. En sus marcas, preparados. Pasa la avioneta y desaparece la nube. ¿A dónde ha desaparecido esa nube? Gente que a lo mejor no ha tenido un nivel formativo más adecuado. Fíjate si me cuesta que ya he desistido en intentar convencerlos. Lo que hago es mostrarles, no mi opinión, sino lo que dicen los estudios científicos al respecto. Y por lo que yo sé de los Chantelis son simplemente nubes. Dispersan los químicos que tienen que dispersar para eliminar las nubes y se vuelven a marchar. No sabemos si a Madrid o albacete, pero aterrizaron para repostar. Y en ese momento hicimos una llamada telefónica al aeropuerto y nos confirmaron que esos aviones, cuatro aviones tipo Jet, el Lear Jet 35 es el modelo exactamente, fueron directamente al hangar militar. Es decir que un avión civil no puede estar en el hangar militar. Por lo tanto deben de ser militares. Un militar nos dio la información de que es la OTAN. Es decir que son militares pero a nivel internacional o americano. ¿A quién le interesa la sequía? Eso ya el gobierno y la OTAN es la que tiene que saber. La sequía interesa principalmente a los traficantes de agua. Y los traficantes de agua son los grandes capitales. Estamos hablando de grandes multinacionales que llegan a un sitio y compran países enteros para cultivar ellos, tener ellos el control del agua y de la producción de alimentos. Y es que para recuperar la soberanía también hay que recuperar la política exterior. Bienvenidos a... Héctor pica piedras artificiales. Muy bueno. Abrir los ojos porque la liberación se acerca. Así que un fuerte abrazo a todos y a por eso que son pocos y cobraten. Se despliegan y atacan casi siempre de noche, se esconden durante el día, aunque también combaten con la luz del sol. Los alrededores de Zaragoza recuerdan a tierra afgana. No es una situación real, bien podría serlo. Los disparos son de verdad y la misión una... Son los invisibles del ejército, la élite, los que son capaces de combatir en soledad. De su trabajo sabemos bien poco porque está en juego la seguridad. Están entre los mejores del mundo. Cuesta años pertenecer a las operaciones especiales. Acción, adrenalina y mente fría hace que muchos se queden en el camino. Por lo menos pasa miedo. Si no hay miedo, no hay valientes. No se pueden tener preparadas todas las contingencias que pudieran venir. Tenemos preparada la gran mayoría, pero siempre puede ocurrir algo. Nosotros vivimos, morimos, reímos, todo unos juntos a otros. Yo no te voy a hablar ni nada de mi compañero porque no considero que sea necesario. Somos hermanos todos, somos Estados Unidos, no hablamos. En esta unidad de élite, rara vez se ponen frente a las cámaras. Son maestros del camuflaje. Recorren miles de kilómetros con casi 50 kilos a la espalda. Y casi nunca fallan. Llevan el fusil oficial del ejército español. Lo que te demuestran y te enseñan es que la mente puede más que el cuerpo.